¡Hola, YouTube! Estamos en Assassin's Creed Origins y vamos a completar la nueva prueba que hay. Esta vez tenemos que derrotar a Sobek, el dios cocodrilo. ¿Os acordáis que hicimos la prueba de matar a Anubis, el dios perro? ¿Qué decíais en los comentarios? ¿Desde cuando Assassin's Creed se había convertido en God of War? Pues ahora vamos a hacer la segunda parte de este God of War en Assassin's Creed. Vamos a ver qué tal es, a ver si la mecánica es muy diferente o no. La verdad es que no tengo ni idea. ¡Ahora sí que vamos a darle primo! Tío, parece un poco Tortuga Ninja, ¿eh? ¡Je! Me parece una Tortuga Ninja, tío, con la cosa, esa especie de casco que lleva en la cabeza. ¡Ay, ay, ay! Vale, esto es muy parecido a esta parte de la mecánica. Vale, esto es diferente. Pero bueno, en general de momento he tirado el rayito ese igual que Anubis. Los circulitos esos de... en el suelo son diferentes, pero bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Idiota! Tendréis que haberte apartado, tío. Espero que aparezcan bichitos para matar. ¡Uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Vale, tío. Es que no me ha apartado. Manquis, oye. Tengo que cambiar de arco porque no tengo flechas. ¡Vale! ¡Uy! Es lo malo de esta... ¡Ay, ay, ay! ¡Muerda! Que hay que ir cambiando... ...de vista. Entonces, pues no veo lo que está pasando. en el suelo, en las bolas estas rojas. Es un poco indigerante, pero bueno, hay un poco de luz. Tranquilo, primo. Bueno, pues de momento la mecánica es muy parecida a la de Amelis. Cambia esto de los títulos. Pero bueno, es lo mismo darle al centro. Y... Uy, ahora se le ha quitado la esmeralda que tiene en el pecho. Y mira, te han aparecido soldaditos. Excelente. Y eso hará que sea más rápido quitarle heridas al dios cocodrilo. Ahí, ahí, ahí. Le pegaba venido... Eso creo que no pasa. Bueno, sí pasaba, pero no pasaba tan rápido lo de... Que mientras estaba con los soldados apareciesen otras cosas. Sí que pasaba, pero pasaba... hablaba un poco más. Aquí ha ido muy rápido. Pero bueno, ahí va. Hello. Señor de las bolas. Uy, que te ha cabreado. Leonardo se ha cabreado. No, 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 no. Hay circuitos. Aaaaaaaaaaahhh. Bueno... Igual que pasaba con Anubis me da la sensación de que esto es lento de cojones, tío. Me lo vamos a tirar aquí... La puta vida, macho. Jajajaja. Perdón. Ay, ay, mierda. Tendría que haberme ido por el otro lado, pero... Ay, 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 ay. Es que aparecen los círculos en un lado y luego de repente aparecen en otros. ¿Dónde estás? Hay más circuitos. Más círculos, círculos por todos lados, mi amiga. Más círculos. Más soldaditos, eso me gusta. Los soldaditos me molan porque hacen que sea más rápido matada al dios. Ay, no he echado la mierda, no he hecho el ataque en cadena. Puta vida. Ajajaja, querías darme. Pijín. Uy, 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 cuidado, cuidado. Mierda, mi Dios. Que como estoy mirando... Ay, y esto, hola, ¿y esto? ¿Qué? Esto sí que no lo hacían en alubis. Esto es nuevo. Esto de que supongo que es... Ay, 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 mierda. Joder, estaba empanadísimo. Esto de que de repente todas... Como ahora. Ay, ay, todo. ¿No hay sitio para huir? Ah, bueno, ahora. He conseguido huir. Esto sí que es nuevo. Que de repente toda la zona se ponga en peligro. Donde tire una lluvia de flechas. Hola, amigo. Bueno, le queda menos de la mitad. Ay, ay, otra vez. Ahí va, voy a... Ah, vale, bien. Bueno, al menos he esquivado las flechas. Saliéndome de la zona de batalla. Bueno, le queda menos de la mitad de la navaja. Poquito a poquito y con buena letra. Ahí otra vez. Putos círculos de mierda. Hay que estar más atento, primo. Ah. A ver, voy a bloquear. Ah, bloquear es más cómodo. Habéis visto. He bloqueado y no me han quitado vida las flechas. He puesto el escudo por delante. Y no me han quitado nada. Es que tenía miedo... Uy. Ah, mira. Bajo la vida. Tenía miedo que el hecho de bloquear me quite la vida igualmente. Pero no, no quita nada de vida. Mejora, mejora. Y me he ido a por el humano ese porque como es el más grande, tenía vida. Es el más duro. Todavía sigue vivo el cabrón. Uy, uy, las flechas. Ah, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Jeje, los mata ellos. Jejeje. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Rematemos! El dios nos está echando un cablecito. Jejeje. El power story diciendo, pero a ver, Sobe, ¿nos estás ayudando o qué pasa, tío? Hijo de putz. Vale. Vale, ya queda... Uy, tengo el... En harina de otro costal. Venga, me queda poquito. Hay circulitos. Más circulitos. Y nada. Uy, uy, uy. ¡Ay, más circulitos! Este tercero de circulitos me... Supongo es porque le queda poca vida y acelera las... Las mecánicas. Puta. ¡Ay, otra vez! ¡Bloqueo, bloqueo, bloqueo! Fire, fire, fire. ¡Ay, mierda! Esto... Esto también es nuevo. O sea, ha hecho la... Ha hecho la lluvia de flechas y enseguida ha hecho... La... El rayo ese, eh. O el rayo... Lo habéis visto. Acelera las mecánicas encima. Ahora cuando ya le queda poca vida. Pero bueno. ¡Ay, mierda! Puta vida. ¡Ay, otro! ¡Ah! Joder, al final me va a matar. Me queda un montón de vida ahora, tío. ¡Ay, ay, ay, ya! Bloqueo. ¡Ay, hostia! ¡Mierda! Joder, tío. Me vas a... ¡Uy, uy! Me va a matar al final, ya verás, tío. Por hacer el idiota. Porque estoy haciendo el idiota y no me estoy enterando. ¡Es lo que pasa! ¡Ay, ay, ay! Vale, ya está. Lo hemos matado. ¡Ey! ¡Lo conseguimos, chicos! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos matado al dios Sobek! Bueno, lo hemos matado momentáneamente porque podemos ir todas las veces que éramos estos días. Espero que os haya gustado la batalla contra Sobek. ¡Dale un like si os ha molado! ¡Suscribíos si no lo habéis hecho todavía! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Aaaaaaaaaaaaddiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!